Hola, ¿qué tal? Soy Javi. Perdonad que haga mucho tiempo que no subo ningún vídeo, pero últimamente he ido un poquito liado. Este en realidad lo estoy haciendo también porque durante el curso de esta mañana ha habido unos problemas técnicos que han hecho que no podamos probar un ejemplo, así que voy a intentar llevarlo a cabo ahora para que los chicos puedan probarlo antes de continuar en la siguiente sesión. Quizás a los demás también os interese. El curso es sobre programación distribuida y en este caso esta parte habla de Storm, que es un sistema de programación distribuida en real time para grandes cantidades de información que fabrica Twitter y que es open source, que es realmente muy muy divertido. Lo que vamos a hacer es instalar básicamente un nodo de Storm para crear un clúster de un único nodo. Ya sé que es un poco triste, pero es más o menos igual de complicado instalar un nodo que instalar 20. Y es más sencillo de probar en desarrollo con un nodo. Recordad que podéis seguir los tweets o seguirme aquí en mi cuenta de Ciberado, pero para los cursos lo que he hecho ha sido montar otra cuenta. Esta de aquí, que es jv subrayado developer, en la que iré colocando los links asociados a las cosas que vaya explicando. De esa manera no os lleno de basura, perdón, no os lleno de enlaces que igual nos interesa el timeline con la cuenta principal, ¿vale? Ok, ¿qué vamos a necesitar para poder trabajar con Storm? Mirad, para desarrollar no es necesario, pero ejecutarlo en Windows es realmente muy complicado, así que necesitaréis un Ubuntu. Lo que yo tengo aquí es una máquina virtual Ubuntu. Mi entorno de desarrollo ahora es Windows 7. Estoy bastante cómodo, así que tengo todas las herramientas en Windows 7. Para poder ejecutar Storm en desarrollo necesito la máquina virtual. Es un VirtualBox, es open source, es gratuito, te la bajas, es de la gente uce de Oracle, la instalas y después te descargas una imagen de Ubuntu. Ubuntu es fácil conseguir imágenes ya prefabricadas. De hecho, si buscáis Ubuntu Server VirtualBox Image, el primer es según enlace que os salga en el Google, podéis encontrar esta imagen. El nombre de usuario de la imagen es Ubuntu y el password es Reverse. Estoy ya logineado con él. Si os fijáis, estoy logineado desde Putty, porque es más mediante SSH, porque es más cómodo, porque el VirtualBox, al menos en mi máquina, me complica el copiar y pegar. En cambio, con Putty puedo ir haciendo sin problema con el botón central y el botón derecho. Lo primero que vamos a hacer, si queremos instalar Storm, es actualizar las dependencias de nuestro sistema de paquetes, de manera que sepa de dónde descargar las librerías que vamos a utilizar, que vamos a usar. Esto lo hacemos con un sudo apt-get y update. Password es Reverse, Reverse, lo dejamos un momentito, bla, 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 multiverse, no sé qué. En un momento lo tendremos actualizado. Esto no tarda mucho y no le voy a dar a la pausa. Seguramente después, si se alargan algunos de los pasos, lo vamos a hacer. He ido demasiado rápido al picar la sentencia ahora, al picar el comando anterior. Voy a intentar dejar un poquito más de tiempo. Ahora mismo, si queréis, lo repito. Para que lo podáis ver, sudo apt-get-update. Si tenéis algún problema, me dejáis un comentario en el YouTube, en la parte de comentarios. Intento contestaros. Ya sabéis cómo funciona. Al que se pone más pesado, le contesto antes. Ya tenemos actualizadas las dependencias, así que ahora vamos a descargar las que nos hacen falta. ¿Magia? No, magia no. He copiado y pegado. ¿De acuerdo? Necesitáis instalar el compilador, las herramientas para compilar código básicas, el UI dev que sirve para generar números únicos. Si me dejáis un segundo, le doy un para adelante. Podéis poner la pausa para copiar esta línea. También pondré un par de tweets con probablemente un pasta bean con el resumen de las instrucciones. ¿Vale? Luego os lo comento. Vamos a descargar 30 megas. Le digo que sí. Va a tardar poquito, pero yo pongo la pausa en la grabación para que no se os haga pesado. Ok, ya estamos aquí de vuelta. Nada, ha tardado un par de minutos. ¿Hago un clear? Dame un segundo que no sé dónde he picado el clear. Ahora. Y vamos a descargar algunas dependencias adicionales. Podríamos haber hecho en un único comando, pero creo que así es más fácil de seguirme. Fijaros. Instalamos la configuración de paquetes, el libtool, la generación, el autoconf para hacer la construcción. Y git porque vamos a descargar código de git. Doy otra vez un para adelante. Poner la pausa si queréis copiarlo. Otros 28 megas. También es un momento. Vuelvo en nada. ¡Gey! Ya está instalado. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer un clear para que sea más fácil. Más fácil. Al final la voy a liar porque estoy haciendo todo el rato los comandos mientras no tengo seleccionada la ventana. Pero esperemos que vaya bien. Siguiente paso. Vamos a ir descargando ahora otras dependencias que están más íntimamente ligadas al runtime de Storm. Esto ya no se va a usar para compilar Storm, sino que se va a utilizar para su ejecución. Podríamos intentar utilizar el apt-get, pero no me fío en un pelo porque probablemente no encajen las versiones de los componentes. Prefiero daros componentes concretos que tenemos probados que funcionan. Por ejemplo, vamos a descargar el sistema interno de mensajería que utiliza, que es el 0MQ. Así. Ya sabéis, el webget recupera el fichero que le indicas. Y aquí os doy la ruta para la versión 2.1.7 del 0MQ. Como os digo, probablemente después pondré un pastebin en el tweet con estas instrucciones resumidas. Vamos para adelante y no tarda mucho. Mientras tanto, os cuento que ahora tendremos que descomprimir. Ya está. Descomprimir, configurar, un make y un sudo make install para dejar esta librería agregada. Ahora, descomprimir es tan fácil como, perdón, que le he enchufado un enter. Subo para arriba un momento. Como os decía, descomprimir es tan fácil como usar un tar con, oye, sácamelo del gzip y sácamelo del tar. Déjamelo en un directorio. Ahora lo tenemos en el directorio de 0MQ. Estamos aquí. Y lo que vamos a hacer es configurar la compilación, hacer un make para que compile y después instalar la versión de la librería compilada. Configurarlo es hacer un configure. Configure. Bla, 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 bla. Parece que lo hemos encontrado todo. Dime que sí. Sí, lo he encontrado todo. ¿Vale? Hago un clear para que lo podáis seguir más fácil otra vez. Ya habéis hecho el punto barra configure. Ahora es hacer un make. Ahora estamos compilando. No tarda casi nada, pero pongo la pausa. Vale, ya está. Ya lo hemos compilado. Y ahora que lo hemos compilado... Perdón, no sé qué he hecho. Ahora que lo hemos compilado, vamos a hacer que se instale. Necesitamos administración, así que sudo... Hago desde aquí. Sudo make install. Esto va a copiar los binarios a las carpetas de librerías de vuestro Ubuntu. ¿Vale? Le hago un nuevo clear. Recordad, sudo make install. Ya tenéis descargada la principal dependencia de 0mq. Ahora vamos con las dependencias de enlace entre 0mq y storm. Lo más fácil es cogerlo, en este caso, de git. Con un git clone de... Perdón, cancelo. Un poco tarde. Lo he hecho dentro de la librería de 0mq. Voy a hacerlo otra vez en la raíz, en la carpeta de usuario. Hago un clear. Veis un ls. Estamos en la carpeta del usuario Ubuntu. Le doy otra vez un pegar y esta vez intento no arrastrar el enter. ¿Vale? Mirad. Git clone del proyecto de enlace entre 0mq y storm de Nathan Marth, que es el chiquito que ha montado todo este invento. Todo este invento. Si le damos un enter, no tarda absolutamente nada. Ya está. Hemos descargado el jzmq. Nos metemos dentro. cd jzmq. Y dentro de la carpeta de código fuente. ¿Lo veis? Es jzmq barra source. Y vamos a repetir los pasos de compilar y demás. Pero aquí hay truco. No es difícil famosas últimas palabras. Mirad. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando compilemos... Es un proyecto Java. Cuando lo compilemos, tengamos disponibles las clases que nos van a hacer falta. Para ello, vamos a modificar el classpath para que apunte a precisamente la carpeta en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Fijamos la variable classpath. Aquí lo tenemos. Bueno, está duplicado. Está duplicado. Da igual. Es añade la carpeta en la que me encuentro y añade el classpath que había originalmente. Que probablemente estaba vacío. Hacemos un eco del classpath. Ahí está. Es lo que hemos añadido. Perdonad porque me he hecho un lío con los puntos. Con el punto barra debería ser suficiente. Con el punto ya está. Ok. Ahora, y esta es la parte que tiene magia. Ahora hay que tocar un fichero. Tocar el fichero quiere... Lo que hace es modificar su timestamp de última modificación. De manera que el compilador de Java va a darse cuenta que el fichero que necesita compilar no tiene la misma versión que el fichero ya compilado. Y lo va a recompilar. Si no lo hacéis no funciona. Esta es la parte que tiene un poquito de magia de este tema. Y ahora hay que pedir que recompile la parte relacionada con las clases que no estaban correctamente añadidas en el repositorio que hemos bajado. Como os digo, hacer lo mismo que hice yo que durante miles de años hemos seguido haciendo. Que es coger la chuleta que alguien ha puesto de por qué no me funciona esto. Ahora no lo recuerdo pero me imagino que esto saldría de esta cover flow que es de donde salen todas las cosas. Y pegarlo. Yo también lo voy a colocar en la chuleta que os comento de Twitter. ¿Vale? Hacemos un pegar. Y aquí tenéis. Oye, compílame estas clases que veis aquí. Si no habéis hecho el touch no las compila correctamente. ¿De acuerdo? Ahora ya hemos actualizado el código fuente de la parte Java del proyecto. Podemos subir aquí a la carpeta donde está el proyecto completo y repetir los pasos anteriores. El configure creo recordar que no era necesario así que con un make tendremos suficiente. ¿O no? Perdonate el fracaso absoluto pero lo resolvemos en un momento. Me había, sí que era necesario hacer el configure antes del make e incluso antes del configure había que ejecutar el autogen sh. Es decir, marcamos desde la carpeta en la que está el proyecto, no la carpeta src del proyecto, sino la carpeta jzmq. Ejecutamos el autogen. Ejecutamos el autogen. Bla, 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 bla. Una vez el autogen termina hacemos el configure. Ahora ya podemos, hago un clear para que lo veáis más limpio. Ahora ya podemos hacer el make. Y hago otro clear. Ahora le damos un sudo make install. Y bueno, parece que ha funcionado. No os creéis que tenía ahora claro que estaba pasando. Dadme un segundo y no os preocupéis que esta era la parte que más dolía. A partir de ahora es todo mucho más sencillo. Ya tenemos instalado el enlace con 0mq. Si subo a la carpeta del usuario, podemos continuar con la instalación de lo que es Storm en sí. Esto es tan sencillo como hacer un vget descargándolo. ¿Veis? Aquí os paso la dirección del Dropbox en el que está el Storm082zip. ¿De dónde le hemos bajado esta dirección? ¿De dónde la hemos cogido? Directamente de la documentación de Storm. Hay un enlace enorme. Si me dejáis un segundo, os lo busco para que veáis dónde lo he cogido. Mirad, esta es la web del proyecto Storm. Aquí tenéis el enorme botón de Download. Y aquí tenéis el current release, la 0.8.2. ¿Vale? Funciona igual que en 0.8.1. Funciona un poquito diferente con las 0.7. Y sí, casi que os guardéis este fichero junto al resto de ficheros que hemos descargado. En algún lugar a resguardo. ¿Vale? Le damos y le damos a descargar. Tampoco os preocupéis que no tarda mucho. Lo tenéis en un momento aquí. Pero pongo la pausa. Ok, ya lo tenemos aquí. Ah, por cierto. En otro vídeo, a ver si me da tiempo de grabarlo. Os cuento cómo se puede hacer esto en Amazon Web Services. ¿Vale? Que es infinitamente más sencillo. Ya lo veréis. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descomprimir el fichero que hemos descargado. Es Storm.zip. Dejadme que haga un clear. Un zip y Storm bla 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 bla. Vaya, por Dios. Perdonad. Sudo apt-get install un zip. De esta manera tenemos el ejecutable de un zip. Y ahora sí que lo podemos descomprimir. Perfecto. ¡Yay! Ya casi estáis. Mirad. Me meto dentro de la carpeta de Storm. Aquí tenéis Storm. Fijaros. Es relativamente limpio. ¿Qué es lo que os interesa ahora? Bueno, ya miraréis también en la documentación donde está la información de ayuda. Por ejemplo, los logs o demás. ¿Qué es lo que os interesa? Os interesa la carpeta conf que estáis viendo allí. Si chafardeáis la carpeta conf, aquí tenéis la configuración básica de Storm. Vamos a editarla. Lo podemos hacer, si queréis, con el V. Pero es como darte con un par de piedras en los testículos. Cuando paras, dices, joder, qué agradable. Yo prefiero el Joe, que es a prueba de torpes como yo. Si hacemos un Joe, si no lo tenéis, apt-get install Joe. Si cogéis Joe y le hacéis la edición del Storm Yarn, aquí lo tenéis. ¿Veis? No tengo que dar dos puntos nada para hacer las cosas. Esto que tenéis aquí es una configuración mínima comentada. Pero es que realmente para arrancarlo apenas hace falta nada. Si después... Bueno, después os comento algunas historias más que podéis hacer en un clúster de verdad. Pero la configuración mínima la puedes hacer como sigue. En primer lugar vamos a indicar los Zoo Keepers. ¿Dónde los va a localizar? Recordad que los Zoo Keepers, y si no ya os lo cuento, son los servidores que mantienen el heartbeat del clúster. Que indican qué nodos han caído, qué nodos funcionan sobrecargados, etc. En la configuración que vamos a hacer de un único nodo, evidentemente el servidor va a estar exactamente en localhost. En nuestra máquina, vamos a ponerlo aquí. No uséis direcciones IPs, utilizad direcciones DNS que son mucho más fáciles de gestionar. El segundo servidor no nos hace falta. Por cierto, para los que no estéis familiarizados con este tipo de configuración, el YALM es una forma súper sencilla de dar instrucciones. Viene a ser mínimamente más sofisticado que un fichero de propiedades, pero desde luego infinitamente más legible y cómodo que un fichero XML. Bueno, cualquier cosa es más legible y cómoda que un fichero XML. Mirad, después tenéis que indicar este nodo con quién tiene que conectar cuál va a ser su Nimbus host. Recordad que el Nimbus, y si no ya os lo explico también ahora, Nimbus es quien agrega el trabajo al clúster y es el mecanismo de comunicación del clúster con el exterior. Si queréis ejecutar algo en el clúster, se lo dices a Nimbus, Nimbus se lo dedica a los demás. Si alguien necesita dar estadísticas hacia el exterior, se lo comunica a Nimbus para que lo extraiga también. Y en este caso, lo habéis adivinado, también vamos a ejecutar Nimbus en local. De acuerdo, simplemente en desarrollo para asegurar el tiro, voy a marcar una propiedad extra que es la carpeta de trabajo. No la coloquéis donde la coloco yo, que lo hago por terminar rápido, que es la carpeta temporal. En TMPStore va a ir creando los ficheros. No lo coloquéis ahí, colocarlo en una carpeta de trabajo estable y no ejecutéis Storm desde esta cuenta. Crearle un usuario, etc. Bueno, ya sabéis cómo funciona. El resto de la configuración que veis aquí no es necesario modificarla para hacer una ejecución como la que tenemos ahora. Cuando termino, CTRL-K-W hace un Bright. CTRL-K-Q sale fuera. Ya está, ya tenéis configurado Storm. Esta configuración la tendríais en cada uno de los nodos de vuestro clúster. En OVS ya veis que es, bueno ya lo veréis, es más sencillo porque ya se automatiza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar arrancando servicios. Para empezar vamos a arrancar en cada uno de los nodos del clúster el proceso que va a su vez a instanciar workers, a crear las máquinas virtuales que se encargarán de llevar a cabo el trabajo. Para hacerlo, en la carpeta BIN tenemos... Ah, perdonadme, voy a hacer una cosa. Voy a parar un momentito y para mantener, para que no se nos mezclen las sesiones, voy a añadir varias conexiones en varias pestañas distintas para que podáis verlo de forma más cómoda. Dando un segundo. Ok, ya tengo cuatro pestañas, cuatro SSHs al servidor en el que estábamos antes. Perdonad que el tipo de letra sea tan pequeñito, pero el programa que utilizo para trabajar con TAPS, el MT Putty, no permite cambiar el tamaño o al menos no lo sé hacer. ¿Vale? Pero mirad, estamos en la carpeta de Storm, estamos aquí en la carpeta BIN, tenemos los ejecutables y vamos a arrancar el supervisor. Para esto, ejecutamos el comando Storm. Los comandos que vamos a hacer son opciones del comando Storm. Y le pedimos que arranque un supervisor. Storm Supervisor. Vamos un momentito, dejamos que vaya haciendo el arranque. Mirad, aquí lo tenéis, ya lo ha hecho, ya tenéis el supervisor. Ahora tenéis un nodo de vuestro clúster que sabe a quién tiene que conectarse para sincronizar su heartbeat, que es el ZooKeeper, que sabe a quién tiene que registrarse para que le pueda enviar trabajo, que es el Nimbus. Ahora vamos a arranquear el resto de servicios. El más interesante es... BIN, perdonad, BIN, Storm, de nuevo el comando. El más interesante es Nimbus. ¿Dónde estoy? Un segundo, ahora. Ejecutamos Storm con el parámetro Nimbus. Esto arranca vuestro servidor Nimbus. Ahora ya tenéis funcionando el clúster. Perdónad, el mecanismo para agregar o verificar el trabajo que se está produciendo en el clúster. Y como lo vamos a utilizar también desde el exterior, vamos a visualizar que todo esté bien desde el exterior, mediante interfície web, vamos a arrancar. Vamos a arrancar también el servidor de interfície gráfica, que es Storm, Espacio... Uy, esto es un servidor HTTP, conectado al Nimbus, que permite visualizar el estado. Si quisiésemos hacer también DRPC, invocación remota de proceduras, tendríamos que arrancar también BIN, Storm, el servidor de DRPC, que se hace así. Ok, ya lo tenéis aquí funcionando. Mirad, si queréis comprobar el estado de este nodo, a nivel de servicios, podéis hacer el JPS. Y os va a marcar los nodos que veis aquí, son los que se están ejecutando, los que hemos arrancado hace un momento. Ok, ahora ponemos la dirección al servidor. Mirad, mi máquina virtual tiene la IP 180 y el puerto 8080 para poder ver nuestro clúster. La enchufa... Ah, fuck. La, la, la... Ah, connection reforce... Ops. Perdonad, me ha saltado un paso el... El... Zookeeper, no lo hemos instalado y ejecutado. Dadme un segundo, que lo montamos en cero coma. Mirad, lo primero que vamos a hacer es descargarnos Zookeeper. Perdonad el... Perdonad el increíble bajonazo de clímax del vídeo. Pero nada, es un momentito. Zookeeper es muy sencillo. Estoy otra vez en la carpeta donde estoy trabajando. Perdonad, aquí, en Ubuntu. Vamos a descargar Zookeeper. Pomp. La dirección la pongo después también. Es un momento. Y cuando lo tengamos, vamos a descomprimirlo, modificar su configuración y arrancarlo. Magia, eh. Os he saltado unos poquitos segundos. Descomprimirlo. Igual que hemos hecho antes con los demás. Ok. Hago un clear. Y nos metemos dentro de... Para editar, eh... Con... Dentro del Zookeeper. Perdonad. C de Zookeeper. Y editamos con el bueno del Joe. El fichero de Zookeeper. Ah, perdonad, mirad. Si chafardeáis la configuración. ¿Veis que tenéis un ZooSampleCFG? Es solo eso. Es un ejemplo. Nosotros vamos a crear un fichero nuevo. Vamos a hacer un Joe. Conf. Y lo vamos a llamar ZooCFG. NewFile. Ok. Muy sencillo. Los parámetros son el tiempo de comprobación, los intervalos de comprobación de la vida de los nodos. Una carpetita para poner los ficheros. Ojo con esta carpeta. La pongo también donde antes. Mirad, esta carpeta es peligrosa por dos motivos. Primero, porque TMP es mal sitio para dejarla. Y segundo, porque crece como si no hubiese un mañana. Id vigilando la carpeta donde dejéis a Zookeeper. Y el puerto de configuración. Ya está. No tiene más. Control-K-W. Control-K-Q. Perfecto. Clear. Nos aseguramos ahora de que la carpeta que le hemos dicho donde va a trabajar existe. MkDir. TMP. Aquí la ha llamado Zookeeper. Y ejecutamos el servidor. La carpeta BIN. Tenemos el ZK Server. SH con el comando Start. Vale. Parece que somos bastante felices. Si queréis comprobar si está funcionando, lo podéis hacer con BIN ZK C... Autocompletar. Autocompletar más... Clip. Punto SH. Si indicáis el servidor donde está ejecutándose con el puerto que hemos seleccionado. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Ya estamos dentro del sistema de gestión de consola del Zookeeper. Si no hubiese podido conectar a Zookeeper nos habría dado un error. Podéis pedir ayuda, por ejemplo, para chafardear los comandos que hay con un help. Y nos podemos ir simpáticamente con un quit. Volvamos a donde dejamos esto hace 5 minutos. Miramos a ver qué procesos tenemos funcionando. Creo que los he parado todos menos el Zookeeper. Ahí lo tenéis. Rearrancamos otra vez los procesos como hemos estado chafardeando antes. Venga. Vamos a arrancar el Storm. Perdonad. Voy a la carpeta de Storm. Rearrancamos bin, barra, Storm, espacio, Nimbus, 8. Se me ha olvidado poner el upper-sand. Control-C. Otro intento. Upper-sand. Ya tenemos funcionando Nimbus. Aquí está. Rearrancamos el Supervisor. Ok. Quito esto que molesta. Esperamos a que nos dé el output de sigo por aquí vivo. Perfecto. Arrancamos el User Interface. Otra vez. Muy bien. Si queréis arrancar el DRPC, arrancarlo también. Miramos los procesos. Vale. Aquí ahora parece que los tenemos a todos. Y vamos a intentar acceder otra vez a la interfis de usuario. Como os he comentado antes, la dirección del invento era 192-161-180. El puerto era 80-80. Ay, ahora sí, ¿eh? En fin. Aquí tenéis la interfis de usuario. La belleza de esta interfis está en su sencillez. Es verdad que no os proporciona una barbaridad de información, pero la que os da es muy sencilla de interpretar. Aquí tenéis distintos parámetros de lo que tenéis funcionando, las topologías que tenéis funcionando en vuestro clúster. Y aquí os saldrán listadas las topologías que enviéis. Venga, va. Vamos a mandar una topología. Dadme un segundo que copio el fichero necesario al servidor. Mirad, por estas cosas que pasan a veces con los dioses del VirtualBox, no soy capaz de compartir carpetas. Así que lo que he hecho es montar un pequeño servidor HTTP en la máquina anfitriona. Es un servidor muy sencillito que se llama Servit y que es simplemente un ejecutable. Y voy a descargarme el fichero de la topología. ¿Ok? Lo descargamos aquí mismo. Esta es la máquina externa, la que hace la anfitriona de la VirtualBox. El fichero .hard donde está la topología definida es este que veis aquí. Y no me lo descarga porque... Un segundo. No me lo descarga porque soy retarded. No le he puesto el wget delante del webget. ¿Vale? Otro intento. Aquí está, instantáneo. Ahora, si lo miramos. ¿Veis el StormClusterDemo? Esa es la topología de ejemplo. ¿Cómo la desplegamos dentro de nuestro clúster? De nuevo, con Storm. En este caso el comando es hard. A hard le indicas el fichero .hard que quieres desplegar en el clúster. La topología que... El fichero que contiene la topología que quieres desplegar. El segundo parámetro de esta opción es la clase main de ese fichero. Exacto, hay que explicitarlo. No vale con dejarla en el manifiesto y ya está. Aquí la veis. En este caso se llama com Javier Moreno StormCluster. Venga, vamos a lanzarlo. Vamos a poner un enter. File, bla, 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 bla. Tiene buena pinta. ¿Cómo sabemos si la topología está ejecutándose correctamente? Hombre, a partir de nuestro user interface. Aquí lo tenemos. Recargamos el user interface. ¡Ey, inmensa topología! Fijaros qué bonito. Aquí tenéis el tiempo que ha ido funcionando. Aquí tenéis las estadísticas generales de esta topología concreta. Y aquí las estadísticas agregadas del resto de topologías. ¿Qué más? Si entráis dentro, os da estadísticas de esa topología concreta. Y tenéis dos elementos que tenéis que revisar. Dos elementos que son muy interesantes. Primero, la lista de Hackett y Failed. De qué tuplas se han procesado correctamente y qué tuplas han fallado. Aquí tenéis la proporción. Y es interesante verlo. Después, la latencia en milisegundos. ¡Ojo! ¡Fucking milisegundos! Tardáis tres milisegundos de media en ejecutar cada una de las tuplas que habéis hecho en la que está aquí. Y hay otro que es la capacidad de los nodos que tenéis, de los volts que tenéis. Mirad, el volt de EcoVolt tiene una capacidad de 0,017. ¿De acuerdo? Tendréis problemas a partir de 0,9. Es decir, básicamente este clúster está durmiendo y de vez en cuando haciendo algo. Si llega a 0,9 tendréis que rebalancear. Mirad, aquí tenéis las opciones de rebalanceo. También tenéis la posibilidad de matar y la posibilidad de activar. De desactivar o de activar la topología. El rebalanceo os permite indicar Oye, ¿cuánto tiempo quieres que se produzca el rebalanceo o la topología? Lo marcáis y se recargan las opciones que hayáis dado. El rebalanceo lo podéis configurar desde línea de comando. ¿De acuerdo? Pero eso os lo cuento en otro vídeo que me están esperando para cenar. Cuidaros. Ah, por cierto, recordad que dentro de un ratito subo también la chuleta a las cuentas de Twitter. Voy a ver la chuleta de cómo hacer el paso a paso. Ha quedado 33 minutos. Bueno, he tardado una horita y media más o menos. Así que supongo que será denso, pero no insufriblemente denso. Venga chicos y chicas, recuerdos y que vaya todo muy bien. Hasta el próximo vídeo.